Hasta Maestro Wilson, oiga, no creo, ¿qué ha pasado? El que monta, manda, dice, vean, mira, hermano, ¿qué? ¿Cómo lo baila la gente bajalera? ¡Ay, qué rico! Pensarías que por tu amor, hasta yo tu paso Pensarías que por tu amor, hasta yo tu beso ¿A qué no sale sin gracia? La tonta eres tú ¿Qué tal tú me engañabas? Como otra me paseaba ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¡Ay, ay, ay! Las mujeres como el rango, ¿eh? De tanto meter y sacar, se pierde el interés ¿No es cierto? ¿Y cómo lo vamos recorriendo de punta a punta, Mauri? De Sudamérica Ecuador, mi país Pensarías que por tu amor, hasta yo suerte Pensarías que por tu amor, hasta yo suerte Pensarías que por tu amor, hasta yo llorando ¿Qué penas me das? ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¿Qué penas me das? Anacia de importancia Y la gente linda que ha pagado, sentado Ahora le vamos a poner cemento de contacto en la silla A ver cómo se quedan hasta el otro día ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¡Viva los novios! ¡Viva los patrinos! ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó ¿Qué penas me das? Anacia de importancia ¿Qué penas me das? Tu orgullo ya terminó Vamos a ver, ¿dónde están las mujeres más alegres? Vamos a ver cuántas mujeres alegres La mujercita que vamos a ver, a ver La que va a dar la mano al bolsillo Cuando el marido está chumado, ¿eh? Lo siento Pachicheros de ayer, su grupo ideal Potencia musical del Ecuador Lastimosamente sin el chichero Ay, cuando vengo no más vengo Allá sabrás para que vengo, allá sabrás para que vengo Allá de mi corazón, allá es lo único que tengo Allá de mi corazón, allá es lo único que tengo Somos, 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 la potencia somos Somos, 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 somos Tiki-Shu es somos Es solo no llego La potencia somos Es solo no llego Nunca te confundan ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuándo se ama de verdad? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuándo se ama de verdad? ¡Vaya abrazándose y lo dice! ¡Ay te quiero hasta la muerte! Somos, 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 la potencia somos, 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 chiquichúes somos ¡Esto es lo moñigo! ¡La potencia somos! ¡Esto es lo moñigo! ¡Chiquichúes somos! ¡Cuidado con los chiquichúes! ¡Ya llegaron! Aquí está a mi lado el camargo, mira ¡Cuidado! ¡Ay cuando vengo no más vengo! ¡Ay ya sabrás para que vengo! ¡Ay cuando vengo no más vengo! ¡Ay ya sabrás para que vengo! ¡Allá de mi corazón! ¡Ay es lo único que tengo! ¡Allá de mi corazón! ¡Ay es lo único que tengo! Somos, 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 la potencia somos, 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 chiquichúes somos ¡Es lo moñigo! ¡Es lo moñigo! ¡Chiquichúes somos! ¡Ay! 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 Estoy enamorado y no es de este lugar Romperé las costumbres, yo me iré de aquí Aunque la gente hambre, yo me voy contigo Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Escuchen por favor, yo les quiero decir Estoy enamorado y no es de este lugar Romperé las costumbres, yo me iré de aquí Aunque la gente hambre, yo me voy contigo Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Padre, le ruego, le sufico, me dejen solo ser feliz Es que yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, moriré Bueno, vamos a ver, esta canción es aprendida para usted Hoy cada noche maldito estará bailando, por favor Todos los afuelitos esta noche Vamos a bailar, mi gente, más a ver Porque te llevo en mi corazón, mami Nunca te dejaré de amar Mujer maldita ya me cansé Tanto se lo dijiste yo, siempre me juzgo con mentiras Ya no quiero escucharte Yo te pedí que cambie, pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rogar, pero a ti nunca jamás Búscate, búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo Usted Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo Mi amor Mi amor, yo pegado, maltratado Sin desayuno saliendo a trabajar, mi amor ¿Dónde vas a encontrar este hombre, ah? Un buen joven, de bonita presencia Trabajador Mujeriego ¿Qué más hombre quieres, mi amor? Mujer maldita ya me cansé De la celosa boca Siempre me juzgo con mentiras Ya no quiero escucharte Yo te pedí que cambie, pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rogar, pero a ti nunca jamás Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Vamos, búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa hacerte el amor mejor que yo Amores, te encontrarás, mira amores, pero del amor como de este negro Y en el chonza mi amor, llévalo, pero el tecillo sí Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Si quieres encontrar un amorcito, llega el tecillo, averigua por los albacuras Cuidado con confundirse con el Wilson Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Báile, búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Báile, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor que sepa, que sepa comprenderte como yo Por eso digo, valórale cuando tienes, porque cuando se va, se va de una vez Ella se ha ido lejos de mi, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, mamá lo ha sido mi amigo Ella se ha ido lejos de mi, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, mamá lo ha sido mi amigo Nos llama, ella nos llama, nos llama, como lo extraño Nos llama, ella nos llama, nos llama, la sigo amando Te amo mi amor, aunque tenga que compartir